Ven a disfrutar las fiestas patrias a Pelarco, desde el diecisiete al veintidós de septiembre en la medialuna de Pelarco. Te esperamos con la gran fonda oficial como todos los años. La pelarquina, con el ritmo de los inseparables, los apasionados, los príncipes de la cumbia y los sicarios del sur. Además, todos los días, juegos populares, fiestas de la chilenidad, tomaduras, mucho folclor, gastronomía típica, circo gratis, Invita, Municipalidad de Pelarco y Daler Producciones.